La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La reunión que hice en mi casa fue de la que yo metí una ofrenda de flores en la Iglesia de San Sebastián, la Iglesia que está frente a mi casa, yo ahí me tocó meter una ofrenda de puro remillete. la Iglesia de la Iglesia y la Iglesia de la Iglesia invitamos y hicimos lo que es la tortilla blanca, la tortilla de maíz amarillo y la tortilla de maíz negrito, y se hizo un tamalitos de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. febrero, sí, hasta marzo. Hay mucho en la parcela del ejido de Copoya. Sí, ahí está lo que es el árbol de Cuchunut. Me siento orgullosa de mi ejido, que es el ejido de Copoya. Yo soy nativa de acá, mis padres nacieron acá, mis abuelos. Sí, ahora sí me siento orgullosa porque ahora sí soy hija y nietas de familia Soque. O sea, me ha gustado, a mí me invitan y voy. Voy, me gusta participar. Hemos ido en ventos en Copainalá, en San Fernando y este, pues mientras que me tomen en cuenta, pues ahí estaré participando. ¿Qué es lo que no debe faltar en una cocina? Pues los frijoles, sí, el agua de chile, sí, del que es el chile seco dorado con su sal y su limón. Eso no debe faltar en la casa porque ahora sí, una comida sin frijol, pues no tan fácil. Sí, se deja, pues, sí. Voy a participar con el fin de que, este, que no se pierda la tradición. Sí, que los chefs no nos dejen, ahora sí, que no nos hagan un lado nosotros también. Que no nos hagan un lado de lo que es la comida Soque. ¿Por qué? Porque para no perder la tradición. Sí, ahora sí que yo invito a mis compañeras aquí de elegido, de Copoya, pues que participen, que no dejemos acabar lo que es la tradición Soque. Que le echemos ganas. Pues ahorita yo voy a participar hasta que Dios diga hasta aquí, pues ahí dejaré. Ahí voy a dejar mis discípulos para que no perder la tradición. No. 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 No.